¡Miro de Twitter, mis amigos! ¡Vamos! Ecarle F. Soy Edu. Es el usuario que dice Mi hijo adolescente me trata como un dios. Actúa como si yo no existiera hasta que quiere algo. Porque así nos ocupamos de dios. Solo le pedimos cuando necesitamos. Si no, no está. Lo miro todos los días, dice alguien a su hija, hijo. Y no puedo creer que haya salido de dentro mío un ser de estas características. Que no te habla, no te registra, te ignora. Es que aparte pasa otra cosa y aquí un usuario le dice Si intentás negociar como para que haga algo terminás perdiendo por goleada. Esa negociación nunca termina bien. Uno debería armar un comité de adolescentes y mandarlos a renegociar la deuda. Te juro que vienen con un país de Europa bajo el brazo. Y la deuda en cero. Pero esto es ahora. Porque alguien dice también que cuando era chico y no le contestaba al padre estaba una semana sin comer. Porque antes no era así. Ahora los respetamos. Uno propone formar un sindicato de padres cuyos hijos no les den bola. Dice, seríamos un montón. Una fuerza sindical grosa. Cuando mi hija adolescente me trae el desayuno a la cama es obvio que viene el mangazo después. Tienen como esa cosa de que saben en qué momento hacerse los buenis. Claro. Adolescentes eran los de antes. ¿Dónde están los emos? ¿Dónde están los bloggers? ¿Los vloggers? ¿Dónde han quedado? Admiro al profesor que puede manejar la atención de un grupo de adolescentes durante más de una hora. Está a la altura de los científicos de la NASA que crearon el robot que aterrizó en Marte. Es buena esa, ¿eh? Mi hija se puede vivir sola, dice una usuaria nostálgica. Y extraño sus silencios. No hay explicación. El récord de mi hijo en cuarentena. 48 horas sin emitir palabra. Estaba en su cuarto y cuando quería algo te mandaba WhatsApp. Así son los adolescentes. Tómalos o déjalos.